Quiero, quiero, quiero Voy a contarles un poquito de mi guero Donde crecimos bajo y también sin dinero Siempre soñando con irse pa'l extranjero No traje blon pero si traigo un carcelero Desde morrillo neta que no he tenido Nada de lo que yo hubiese querido Sin más ni menos el tiempo comienza a pasar Comienzas a crecer y miras Que la realidad que se vive día a día es otra Andando por la calle muy vieja es la ropa Mientras que el que tiene te mira y te juzga con la boca Y te juzga con la boca Aquí en el guero claro que tú decides Si eres un guerrero en las drogas te hundes Cuanta bondez existe en los barrios Cuanta pobreza se vive en vecindarios Aquí se lucha, se come y se duerme Humildemente pero existe gente Que andan buscando un taco en la basura Ya es mediodía y todavía no desayunan Se hace de noche, se buscan un lugar Para quedarse y las horas pasar Siempre alerta o no amaneces ya Siempre alerta o no amaneces ya Si hace frío se prende una fogata Y en los trabajos se gana muy poca plata Pero algo es algo, dijo un calvo Pobre niño huérfano quedó La niña triste, alguien de ella abusó Y a lo que hizo se le llama violación Por la apariencia te discriminan Los de traje que nos dejan en la ruina Por todas partes se escucha de violencia Muchas son las carencias rezándole a Dios Pa' que esto cambie y todo sea mejor Pa' que esto cambie y todo sea mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero